Saludos hermanos y hermanas. Nos acercamos a sus hogares para compartir este breve segmento. Quisiéramos con este espacio compartir con ustedes una serie de cuentos, de relatos, que más allá del texto nos quieren transmitir de alguna manera la salud, la vida, el bien vivir. Les dejamos pues con este segmento, regálame un cuento. El de hoy lleva por título el cortito título de gafas, podríamos decir también lentes, y dice así. Aquel vagabundo miraba con descaro a través del escaparate de la óptica. En el interior, varias personas se probaban distintos tipos de gafas. Había gafas de todos los tamaños, diseños y estructuras, con cristales reglados para cada necesidad visual. Los cristales también variaban su tonalidad. Había gafas de sol, gafas para vista cansada, gafas para estudiar y gafas para ver de cerca y de lejos. El vagabundo sonreía y hacía muecas, imitando los gestos de las personas que estaban al otro lado del escaparate. Los clientes se estaban poniendo nerviosos. El vagabundo se dio cuenta de la situación y entró en la óptica. Buenas tardes. El dependiente se acercó a él y correspondió amablemente a su saludo. El vagabundo tanteó con los ojos las gafas de los estantes y, después de un buen rato, afirmó categórico. No, creo que no tienen las gafas que necesito. El dependiente hizo un gesto de incomprensión. Aquella era, nada menos que la mejor óptica de la ciudad. ¿Cuál es su problema, buen hombre? ¿Miopía? ¿Vista cansada? No se moleste, no tienen las gafas que busco, replicó el vagabundo. ¿Y qué tipo de gafas busca? Preguntó de nuevo el dependiente. El vagabundo miró fijamente al dependiente. Luego habló con voz temblorosa y decepcionada. Necesito unas gafas muy, pero muy especiales. Gafas con las que sólo pueda ver la bondad de las personas. Gafas a través de cuyos cristales solamente se pueda ver la belleza de cuanto existe. Gafas que hagan que mis ojos comprendan y disculpen los errores de los demás. Gafas que transparenten miradas serenas, limpias, sinceras e inocentes. Quisiera gafas cuyos cristales fuesen manantiales de alegría, fuentes de ilusión, lagos de paz. ¿Tienen ese tipo de gafas? El dependiente se estaba poniendo furioso. Tenía la sensación de que le estaban tomando el pelo. No, aquí no tenemos ese tipo de gafas. Esto es una óptica. En ella se venden gafas, no extravagancias. El vagabundo, con rictus de tristeza, se encaminó hacia la puerta. Antes de salir, interrogó de nuevo al dependiente. ¿Fabricarán ese tipo de gafas algún día? Uno de los clientes se quedó observando al vagabundo. Cuando le perdió de vista, manifestó su opinión. No creo que ese hombre sea un loco. Algo nos ha querido decir. Otro cliente intervino. Tienes razón. No son los cristales de las gafas los que miran, sino nuestros ojos. Ellos son los que no saben mirar. Nadie sabía cómo ni cuándo había regresado. Pero allí estaba el vagabundo, sonriente, en medio de los clientes, animándoles a probar unas extrañas gafas. ¿Las había encontrado en otra óptica? Sí, en la óptica del corazón de aquellos clientes. Y colorín colorado, el cuento de las gafas ha terminado. Pero no ha terminado la oportunidad que nos brindan precisamente cuentos como el de hoy para tomar o tocar temas como estos. El bien y la bondad, el consumismo, los ideales, el optimismo, la positividad o el pesimismo, la pareja, los principios y las convicciones, la tolerancia, el trabajo, la profesión o la valoración de los demás. Esperando que haya sido de su agrado, nos despedimos hasta el día de mañana, si Dios nos lo permite, con un nuevo cuento. Gracias por ver el video.